Gracias. Si quieren, empezamos. ¿Y ahí se ve la presentación? Sí, ya se ve. Gracias. Pues buenos días. Yo voy a comenzar con lo que es el tema de dislipidemias. Y principalmente lo que es la parte de metabolismo y fisiología. Entonces, voy a comenzar hablando de lo que es la digestión, absorción, secreción y utilización de lípidos de los alimentos. El primer paso para todo esto va a ser el procesamiento de los lípidos en el estómago. Después se va a producir una emulsificación en el intestino delgado. Después se van a degradar por enzimas pancreáticas y después va a producirse la absorción en los enterocitos, sobre todo en los del ayuno. Entonces, los lípidos de la dieta llegan al estómago y comienzan su degradación gracias a la lipasa lingual y lipasa gástrica. Y después, cuando pasan al intestino, también interviene la lipasa pancreática. Y bueno, lo que van a hacer estas lipasas es que a la molécula de al triacilglicerol van a quitar dos grupos acilos en el primer carbono y en el tercer carbono, dejando un 2-monoacilglicerol o beta-acilglicerol. Estas lipasas son un blanco terapéutico importante porque al inhibir estas lipasas van a disminuir la absorción de los lípidos de la dieta. Y bueno, el principal fármaco que hace esto es el Orlistat. Bueno, entonces comienza la degradación de estos triglicéridos. Y en el intestino delgado, lo que es la simple presencia de grasas y proteínas, van a estimular a la colesistocinina, la cual va a tener varias funciones. La principal función en el metabolismo de los lípidos es que va a inducir la contracción de la vesícula biliar, liberando así la bilis producida en el hígado a partir de precursores del colesterol. También va a inducir el vaciamiento gástrico, va a promover la motilidad gástrica y de igual manera va a tener un efecto anorexigénico. También esta presencia de proteínas y lípidos va a inducir que se secrete secretina por las células del fondo gástrico y esto va a liberar bicarbonato. Esto va a hacer que el contenido en el intestino delgado se neutralice, o bueno, sí, que se neutralice el jugo gástrico. Y bueno, la lipasa pancreática ya mencioné para qué sirve. También se va a liberar fosfolipasa A2. Esta lo que va a hacer es quitar un grupo fosfo de esta molécula, dejando lisofosfolipasas. Y la colesterol esterasa también es una enzima muy importante porque los colesteroles de la dieta vienen principalmente en forma esterificada. Y bueno, la principal diferencia entre el colesterol esterificado y el colesterol libre es este grupo carboxilo que va a estar unido en este hidroxilo. Entonces esto va a hacer que la molécula sea muy hidrofóbica y no se pueda absorber bien. Entonces lo que va a hacer esta colesterol esterasa es que va a quitar este grupo carboxilo, perdón, este grupo carboxilo, haciendo que los lípidos sean más hidrosolubles y puedan absorberse de mejor manera. Entonces estas enzimas y todo este proceso va a hacer que queden estos productos, que son ácidos grasos libres y dos monoacilglicerol. Luego las sales biliares lo que van a hacer es van a producir micelas mixtas. Y aquí también puede intervenir otro grupo farmacológico que son los secuestradores de ácidos biliares que van a impedir que se formen estas micelas y consecuentemente van a terminar impidiendo la absorción de lípidos por los enterócitos. Pero bueno, normalmente estas micelas mixtas lo que van a tener es colesterol libre, moléculas de ácidos grasos libres y diacilgliceroles. También va a haber aquí las lipoproteínas liposolubles que son la vitamina A, la D, la E y la K. Estas micelas van a llegar al yeyuno y se van a absorber en los enterócitos principalmente por esta proteína llamada NPC1L1. Y aquí es importante también mencionar que si esta molécula se inhibe, por ejemplo con el acetimibe, pues va a inhibir o a disminuir también la absorción de estas micelas por los enterócitos haciendo que haya mayor pérdida de lípidos a través de las heces. Entonces, ya que se absorbieron estas moléculas en los enterócitos, se van a su retículo endoplásmico y no es cierto, es en el aparato de Gualdin. Y aquí este complejo enzimático que es la taxintasa compuesta por la acilcoamono, acilglicerol, aciltransfrasa y la diacilglicerol, aciltransfrasa van a hacer que se vuelvan a reesterificar el colesterol y que se vuelvan a formar los triglicéridos. También aquí, si se inhibe a la diacilglicerol, aciltransfrasa, pues no se van a poder volver a formar estos triglicéridos y pues consecuentemente no se van a absorber en los kilomicrones. Ya que están estos lípidos, ya que se volvieron a formar estas moléculas, pues se va a unir esta apolipoproteína, que es la B48, pero esta no se puede ir directamente a la circulación porque es muy hidrofóbica. Entonces no se podría absorber bien. Aquí lo que va a pasar es que se une una molécula de, perdón, una capa de fosfolípidos que van a tener un extremo, un extremo hidrofílico y un extremo hidrofóbico, sino que su absorción sea más satisfactoria. Ya, entonces esto va a formar los kilomicrones y los kilomicrones se van a absorber a través de los lados kilíferos llegando al sistema linfático. A través del sistema linfático, pues van a llegar a lo que es el conducto torácico y luego en la yugular izquierda, pues ya pasan a la circulación sistémica. Antes de continuar con lo que es todo el metabolismo, sí quiero aclarar unas cosas acerca de las lipoproteínas. Estas van a ser macromoléculas formadas por lípidos y proteínas. Su principal función va a ser el transporte de triglicéridos y colesterol. Su núcleo va a depender de la densidad que tenga esta lipoproteína. Por ejemplo, los kilomicrones y las lipoproteínas de muy baja densidad van a tener principalmente contenido de triglicéridos, menos colesterol esterificado. Y lo que son las proteínas de baja densidad y de alta densidad van a tener mayor colesterol esterificado. En su periferia van a tener esta molécula de fosfolípidos, que ya dije que es para hacerla más hidrofílica. Y van a tener diversas apolipoproteínas, que ahorita voy a ahondar más en esto. La principal función de los kilomicrones va a ser el transporte de triglicéridos a tejidos periféricos y de colesterol principalmente al hígado. Las BLDL van a transportar triglicéridos del hígado a tejidos periféricos, principalmente lo que es tejido adiposo y músculo esquelético. Las IDL, que son lipoproteínas de densidad intermedia, van a transportar triglicéridos y colesterol al hígado. Las LDL van a transportar colesterol hepático a otros tejidos periféricos, como lo puede ser las suprarrenales, también tejido adiposo, tejido muscular, etc. Y la función principal de las lipoproteínas de alta densidad es que van a proveer o a transcribir APOE y APOCE a otras lipoproteínas. Ahorita en el metabolismo va a quedar más claro esto. Y transfiere el colesterol de los tejidos periféricos al hígado. Hay muchas apolipoproteínas. Las más importantes son estas. La APOE 100 va a predominar en las BLDL y en las LDL. Es importante porque esas van a tener un dominio para el receptor de LDL. La APOCE es importante, sobre todo la APOCE 2, porque va a funcionar como un cofactor para la activación de la lipoproteína lipasa. La APOE va a interferir en otros pasos del metabolismo que ahorita voy a mencionar. Y la APOE es importante porque es la principal apolipoproteína en las HDL. Es la más abundante en la circulación. Aproximadamente son 125 miligramos por decilitro. Va a funcionar como cofactor para la activación de la lecitin, colesterol, aciltransferasa. Y la APOE 5 va a ayudar a la eliminación de los triglicéridos en plasma. Esta es una tablita con lo que ya mencioné resumido. Y bueno, entonces habíamos quedado acá en que los kilomicrones pasan al sistema linfático y a la circulación sistémica. Y bueno, entonces, en este punto van a tener principalmente un contenido de triglicéridos, colesterol esterificado y APOE 48. Esto cuando se encuentra en el sistema linfático. Cuando pasa al sistema circulatorio, se va a encontrar o pues si es que las HDL ya van a estar en el sistema circulatorio. Entonces, al encontrarse con las HDL, estas van a transferir APOE y APOE 2 a los kilomicrones. Entonces, lo que va a hacer la APOE 2 ya unida a estas proteínas es que va a activar a la lipoproteína lipasa en el tejido adiposo. Esta lipoproteína lipasa lo que va a hacer es que va a degradar los triglicéridos que se encuentran ya en los kilomicrones. Los va a volver a hacer ácidos grasos libres y dos monosilglicerol. Y por otra parte, esto va a permitir que se absorban adentro del tejido graso del adipósito. Ya una vez adentro del adipósito, se van a unir a moléculas de glicerol 3-fosfato y van a volverse a formar los triglicéridos. Aquí resalto lo que es la lipoproteína lipasa porque esta se va a tener una regulación importante. Se va a activar o a estimular sobre todo ante la presencia de insulina. Y en el ayuno o estado cetogénico, la lipoproteína lipasa va a estar inactivada, lo que va a impedir que se absorban los triglicéridos en el tejido adiposa. También hay algunas condiciones en las que hay una disminución genética o familiar de esta proteína, de esta enzima, perdón. Entonces, en estos pacientes va a ser muy común ver hipertrigliceridemia e hiperquilocrominemia en ayuno. Luego, la APOC2, una vez que activa la lipoproteína lipasa, ya no tiene nada que hacer en todo este proceso. Entonces, se regresa a la HDL para ser reciclada y volver a utilizarse cuando sea necesario. Los kilomicrones van a perder triglicéridos que se van a absorber en los adipositos, pero no va a ser el 100% de su contenido de triglicéridos. Entonces, el contenido restante va a tener también ésteres de colesterol, APOB48 y APOE, lo que se va a conocer como kilomicrones residuales. Estos kilomicrones residuales se van a unir en, se van a ir al hígado y van a ser captados a través de receptores de APOE, la cual fue donada por la HDL y esto permite que sea captada en el hígado y a través de esta enzima que es la esterasa colesterol hepática se va a degradar y va a producir ácidos grasos libres y colesterol libre o no esterificado. Entonces, ya tenemos... Permítame, entonces, aquí es muy importante que aprovechemos lo que está comentando su compañero porque en los, en muchos exámenes les preguntan el mecanismo bueno, hay este, en exámenes del años previos de LENAR que estuvieron preguntando precisamente eso, este, el mecanismo de acción de la cetimibia. ¿Qué sucede cuando no hay lipoproteína y lipasa? Este, ¿cuál es la hormona esencial para la acción de la proteína y lipasa? ¿Dónde actúa el ácido nicotínico? Entonces, sí es importante este, que vayan tomando nota ahí porque son preguntas que son, el año pasado no las hicieron, pero hace dos años sí, entonces, son detallitos importantes que hay que ir guardando para exámenes, muchos exámenes preguntan esos detalles. Nada más, ya es. Sí, bueno, entonces, este, el colesterol libre de estas lipoproteínas en el hígado se va a unir a la APO-B100 y ya en la circulación pues vamos a tener las lipoproteínas de muy baja densidad. Ya cuando están estas en la circulación pues van a tener un rico contenido en APO-B100, colesterol no esterificado, triglicéridos, APO, ah, bueno, en la circulación va a pasar lo mismo que con las otras lipoproteínas, se van a encontrar con HDL y estas van a donar APO-E y APO-C2. se va a activar la lipoproteína lipasa este, permitiendo que sean absorbidos en los adipósitos y la APO-C2 se regresa a las HDL. Entonces, otra vez van a volver a quedar unos remanentes, estos remanentes son los, las IDL, lipoproteínas de densidad intermedia y su principal contenido va a ser APO-E y APO-B100. Jared, no sé si comentaste que este proceso ya se lleva a nivel hepático. Este, sí, acá los kilomicrones residuales se van al hígado, producen ácidos grasos y colesterol y todo esto pues ya está pasando en el hígado. Sí, porque además este, puede ser que la APO-B100 solamente es producida por el hígado. Entonces, este, sí es importante que vayamos ubicando qué procesos van en el intestino y cuáles son a nivel hepático. Ajá. Bueno, lo que es la producción de las BLDL sí es totalmente en el hígado a partir del colesterol que se produjo de los remanentes de los remanentes de los kilomicrones. Entonces, estos remanentes de IDL van a regresar al hígado y las HDL, bueno, van a donar su colesterol a las HDL, la cual a través de la APO-A va a activar a la lecitina, colesterol, aciltransfrasa, a la LCAT y esto va a permitir que este colesterol libre vuelva a ser colesterol esterificado y a través de la APO-A va a regresar otra vez este colesterol esterificado a las IDL. Entonces, ya las IDL van a perder a la APO-E y se van a convertir en LDL. Principalmente, pues, su contenido entonces va a ser de APO-B100. El catabolismo de las LDL se va a producir en cualquier célula nucleada, pero principalmente se va a producir en el hígado. Entonces, en el hígado se pierde la APO-B100 y vuelve a ser colesterol libre y de aquí ya se puede utilizar para, pues, distintos procesos, ya sea en el mismo hígado para la producción de ácidos y sales biliares, producción de colecalciferol o puede irse a otros órganos como comentaba las suprarrenales y de las suprarrenales pues ya obtenemos los glucocorticoides, mineralocorticoides o andrógenos. En el caso de las mujeres, pues los andrógenos irían a las células de la teca en los ovarios y a través de la enzima aromatasa pues produciría ya estrógenos. Y aquí este hay unos hay un grupo de fármacos que es relativamente nuevo son anticuerpos monoclonales se llaman ebolocumab y alirocumab estos son inhibidores de una proteína llamada PCSTK9 esta proteína lo que va a hacer es aumentar y hacer más rápida la lisis y la degradación de receptores para LDL entonces si no hay receptores para LDL pues va a haber una mayor acumulación en todo lo que es el sistema circulatorio al inhibir esta enzima hay más receptores y el colesterol puede bueno las lipoproteínas de densidad baja pueden metabolizarse adecuadamente algo que muchos tenemos confusión a veces es creer que las LDL son enzimas malas desde su producción pero pues no porque estas son necesarias para para la producción y el transporte de colesterol y lípidos más bien lo que pasa es que se vuelven malas cuando estas lipoproteínas son oxidadas también consideré importante mencionar la biosíntesis endógena del colesterol este es un ciclo muy largo entonces lo lo resumí lo más que pude básicamente se van a condensar los acetilcoa y a través de la teolasa nos va a dar la acetilcoa se va a volver a condensar otro acetilcoa y este y bueno aquí podría tener varios pasos podría irse a la ruta de cetogénesis a la ruta bueno hay varias rutas pero aquí el paso clave o delimitante es a través de la HMG coarreductasa la cual va a producir el primer precursor del colesterol que es el mevalonato luego este mevalonato va a tener varias isomerizaciones y ciclaciones hasta llegar al colesterol entonces como es una enzima limitante en este paso es también un blanco terapéutico importante las grandes cantidades de colesterol LDL o el glucagón van a funcionar para como retroalimentación negativa para esta enzima inhibiendo así todo el ciclo la insulina por el contrario va a funcionar estimulando a la HMG coarreductasa y va a aumentar la biosíntesis de colesterol y también está como blanco terapéutico las estatinas que van a inhibir esta enzima y van a reducir la biosíntesis endógena de colesterol bueno ahora cómo se utiliza el colesterol en el cuerpo este va a ser un constituyente fundamental de membranas plasmáticas de las capas de mielina en los nervios periféricos se va a utilizar para el esteroidogénesis y producción de ácidos biliares también las células van a producir colesterol endógeno a través del ciclo que acabamos de ver cuando no obtienen el colesterol de las lipoproteínas circulantes en la producción de ácidos biliares va a ser importante la presencia de esta enzima que es la colesterol 7-alfa-hidroxilasa la cual va a ser clave para iniciar el ciclo de la síntesis de ácidos biliares estos se van a reabsorber en el intestino y una pequeña porción excreta en las heces menciono que esta enzima es importante porque por ejemplo un dato curioso es que en los pacientes con hipotiroidismo esta enzima va a estar reducida entonces los ácidos biliares también pero a la vez también se reducen los receptores de LDL y es por eso que estos pacientes suelen tener dislipidemias también otra cosa es que el consumo diario permítame un momento doctor entonces comer huevo si se come completo es decir la yema y la clara está bien por la absorción de la adivina con la biotina pero si se come solo se absorbe más alguna de las dos y de esta manera favorece la absorción secundaria de colesterol indirecta mucho se comentó antes de que en unas guías hace como unos cinco más años de que había que tener limitada limitado la ingesta del huevo del huevo en general con todo yema y clara etc pero últimamente se ha observado que no tiene mucho caso estar limitando la absorción del bueno el consumo de de colesterol en sobre todo en un alimento como el huevo entonces a últimas fechas si se ha estado hay este discrepancias en cuanto a a lo de la dieta se dejó de dar mucho auge mucho ímpeto a la dieta y este y favorecer más el el uso de medicamentos que tenemos muchos medicamentos efectivos para bajar los niveles de LDL este entonces eso quiere decir que se pueda comer cualquier cosa porque pero como que se puso mucho énfasis en años anteriores en no consumir la yema de huevo y finalmente también es un es un alimento importante para la dieta entonces a nivel poblacional pues esa indicación se volvió muy este peligrosa porque pues la gente empieza a dejar de comer una fuente de proteínas importante entonces pues el consumo de huevo este pues no está no está prohibido para los pacientes que tienen este tipo de deslipidemia sobre todo porque la hipercolesterolemia pues es susceptible de ser tratada con medicamentos muy efectivos y no evitamos tampoco el consumo de este 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 alimento tan importante la otra es que bueno eso sería lo esencial más más lo que yo quería decirles es lo del que hay a mí me ha tocado ver adolescentes personas entre que te gusta 13 y 19 años que las que tienen síndrome metabólico y las llevan para que las valores pero en esas personas si resalta mucho en algunos sí resalta mucho el problema de lípidos porque por el alto consumo de comida entre comillas chatarra de comida previamente preparada frituras este alimentos procesados de esas este en las bolsas esas cosas de cheto etcétera y hay hay gente que tiene o de refrescos entonces hay alimentos más importantes de eliminar de la dieta que el huevo sobre todo las las frituras y esas cosas este procesadas con aceites vegetales son este muy importantes en en la elevación de triglicéridos y colesterol entonces este es más importante hacer hincapié en que las personas disminuyan el consumo de alimentos procesados que disminuyan el consumo de huevo pues hay más cosas que quitar que el huevo o lo que sí seguimos recomendando para los pacientes es que tengan que traten que consuman leche descremada o simidescremada que consuman quesos que no sean densos como cottage oaxaca panela ajá que no tengan tanto contenido de grasas y este y el huevo pues no hay este una indicación especial este para prohibir su uso doctora y qué qué pasa con los mariscos como el camarón principalmente si si es se le tiene que restringir estos pacientes también o no o solamente que lo coman diario pues pues sí porque también eleva mucho el nivel de colesterol este si son consumidores este ácido que coman diario cada tercer día pues si se tiene que reducir a una vez a la semana pero como te digo que tenemos ahorita ya muchos tipos de medicamentos que son muy efectivos por ejemplo las estatinas más potentes como la rosubastatina puede bajar más del 50% del colesterol LDL entonces pues pero si hay que pues orientar a las personas a que tengan dietas saludables hay mucha gente que consume dieta chatarra pero impresionante o sea y que como les comento ustedes como médicos generales pues tienen que ayudar a la gente a que reoriente su alimentación nada más no sé si ya regresó Yared o todavía no sí una disculpa nada de preocuparse bueno también el consumo diario de colesterol pues es de 300 miligramos al día y pues sólo como dato curioso un huevo frito tiene 250 miligramos entonces pues sí está complicado como que sólo restringirnos a 300 miligramos al día y pues sí justo como comenta la doctora pues más que restringir huevo proteína o alimentos esenciales más bien se debe de restringir los alimentos chatarra o ultraprocesados y bueno todo esto pues puede medirse obviamente en laboratorio para dar un diagnóstico clínico las cifras medias de colesterol son de 200 miligramos por decilitro o deberían de ser menores que eso LDL deberían de ser menores de 150 miligramos por decilitro de HDL los normales que se encuentren entre 40 y 60 entre más altas pues mejor y los triglicéridos deben de encontrarse menor de 150 si el colesterol total o los triglicéridos están mayores de estos pues se debe de investigar si hay una pues una probable causa o alguna disipidemia ya sea primaria o secundaria cuando se va a pedir a los pacientes un perfil lipídico lo que se recomienda es al menos 10 horas antes no consumir nada de de lípidos si no se va a tomar la glucosa capilar pues también podría el paciente si podría desayunar por ejemplo fruta o café negro pero pues no nada relacionado con grasas y pues la vida media de los kilomicrónis es de 6 a 20 minutos de las BLDL de media hora a una hora y las LDL tienen la vida más larga de 2.5 días hay varias fórmulas para calcular las cantidades de distintos tipos de hipoproteínas o el colesterol total sin embargo pues yo no lo considero muy útil ya que en el perfil lipídico pues ya nos dan los valores exactos sin embargo algo que sí es útil es el índice de riesgo heterogénico que va a ser la cantidad de colesterol total entre el colesterol HDL y dependiendo de esto si es mayor o igual a 4 o sea bueno esto básicamente nos refleja que a mayor colesterol total va a haber menos HDL entonces si esta proporción inversa es mayor a 4 pues el riesgo heterogénico va a ser muy alto si es menor o igual a 3 va a ser alto si es de 2 normal y si es 1 o menor de eso el riesgo heterogénico es bajo y pues esa es la bibliografía que consulté por si quieren abundar más en el tema sí pues estuvo muy bien tu presentación sobre todo es un tema difícil porque uno pensaría que ver este las las el comportamiento molecular las las propiedades como están hechas pues es un tema pesado pero lo resumiste muy bien y sobre todo que no podemos dejar de verlo porque como van a ver la próxima clase por las lipidemias primarias y secundarias pues es indudable que si no conocemos el metabolismo normal de las hipocotreínas no podemos entender las alteraciones genéticas sobre todo las lipidemias primarias y muchos efectos mucho cómo se generan las lipidemias secundarias entonces si es un tema importante y que pueden este puede suscitar preguntas recurrentes en los exámenes entonces este pues muy bien Jared estuvo muy bien tu presentación este pues te voy a dejar un 10 aquí y este y vamos a pues ya nos despedimos para poder este nos demos el lunes con los temas con el tema que sigue y este les les voy a subir algunos artículos que están algunos muy sencillitos tipo los emantes orales otros de de insulinas para que los vayan revisando y este y terminando lo de de lipidemias primarias y secundarias hacemos el examen probablemente el examen sea el miércoles de la semana que viene este y hacemos otro corte ahí no sé si tengan alguna pregunta doctora en el caso de los pacientes que tienen evidentemente un perfil lipídico que es el perfil lipídico aterogénico este en donde todo está aumentado menos las HDL este es igual de grave o puede generar los mismos complicaciones en aquellos pacientes que tienen un perfil lipídico bajo de todo incluyendo las HDL evidentemente o sea es igual de grave tenerlo muy alto que muy bajo pues en el caso de las lipidemias no está muy y está muy bien muy claro que el LDL es altamente aterogénico entonces no dudo que haya alguna deslipidemia sobre todo las hipoalfa lipoproteinemias que puedan cursar con LDL bajo o HD pero este sobre todo el LDL alto es altamente aterogénico lo que pasa es que entramos en detalles escabrosos Antonio porque es un mundo de detalles yo te puedo decir que el LDL es altamente aterogénico y si así funciona para determinadas patologías y personas pero también hay patologías que son raras en la cual lo único que está bajo es el HDL y sí no hay otra patología y también son deslipidemias aterogénicas por excelencia entonces una deslipidemia aterogénica puede ser triglicéridos elevados con HDL bajo hay otra deslipidemia primaria que provoca HDL bajo únicamente y es también aterogénica entonces son es un mundo de detalles y no podemos generalizar no podemos decir todos los que tengan altos son malos entonces sí tenemos que darle matices según la patología del paciente entonces no podemos pensar así en forma tan llana como me estás planteando gracias doctora entonces si no hay ninguna pregunta más dejamos aquí la sesión y nos vemos el lunes que tengan un buen día hasta luego gracias doctora gracias 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 gracias